Bueno, buenas noches para todos. De antemano agradecerles por la participación, por hacer parte de todos estos espacios que la AMSI y el Comité de Enfermería Crítica da para todos los miembros de la profesión. De verdad que es supremamente importante porque el hecho de nosotros poder compartir conocimiento nos fortalece como disciplina, nos permite mostrar y todo nuestro trabajo y todo lo importante que nosotros hacemos. Entonces de verdad agradecerles a todos por el tiempo, por la participación, por hacer parte de estos eventos, por vincularse con nosotros y compartir con nosotros todos estos conocimientos. Bueno, como ya lo estaban diciendo, vamos en nuestro tercer día de la semana del Comité de Enfermería Crítica. A nombre de la asociación de la AMSI y a nombre de la jefe Juliet, que es nuestra vocal nacional, les damos la bienvenida a todos y en aras del tiempo y de poder llevar a cabo el programa de una manera muy puntual. Le vamos a dar la bienvenida a Paola Vázquez, ella nos acompaña desde Uruguay, es licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos, es maestra en ciencias de la salud, enfermera del Centro de Tratamientos Intensivos del Hospital de Clínicas, doctor Manuel Quintela de la Universidad de la República, es coordinadora de la especialidad de cuidados intensivos de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Enfermería en Cuidados Intensivos, es vicepresidenta también de la Sociedad Uruguaya de Terapia de Infusión, secretaria de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo de la FLECI y hoy nos va a acompañar con un tema que es de suma importancia para todas las personas que estamos en las unidades de cuidado intensivo batallando contra esas patologías y nos va a hablar sobre el monitoreo no invasivo del paciente neurocrítico. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida, gracias de verdad por estar aquí, por podernos compartir todo el conocimiento y toda la experiencia que usted tiene y pues el auditorio es suyo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes, la verdad que para mí es un placer estar colaborando con AMSI en esta presentación, lo felicito por esta semana del Comité de Enfermería Crítica y le agradezco profundamente a Juliette que es una amiga por la invitación realizada. Así que bueno, como Lina ya mencionó, lo que quisiera compartir con ustedes es el monitoreo no invasivo en el paciente crítico que es algo dentro de lo que es la atención en terapia intensiva del paciente neurocrítico es algo que se viene desarrollando con mucho ímpetu ya que los pacientes neurocríticos que recibimos en la terapia intensiva generalmente ya vienen con una lesión que tenemos que evitar lesiones secundarias en este tipo de paciente y el monitoreo que sea no invasivo puede ayudar y también prevenir complicaciones futuras. ¿A qué nos referimos con el neuromonitoreo no invasivo? Bueno, un proceso de monitorización de la actividad del sistema nervioso central, especialmente de la actividad cerebral, sin la necesidad de realizar intervenciones invasivas que impliquen la penetración de la piel o la inserción de dispositivos. Y esta técnica lo que utiliza son métodos y tecnologías que permiten registrar, analizar la actividad eléctrica, metabólica o hemodinámica del cerebro de manera externa y no invasiva. Se utiliza en una gran variedad de contextos como son la neurología, la neurocirugía y lógicamente cuidados intensivos y también en la investigación neurológica como lo vamos a ver al final de la presentación. Y lo que permite es una detección temprana de aquellos cambios en la actividad cerebral, el seguimiento de la función cerebral durante procedimientos médicos o quirúrgicos y también la evaluación de la respuesta que tienen estos pacientes a la terapia que se les esté administrando. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Bueno, como lo mencionan, estos puntos que ven en pantalla porque el neuromonitoreo no invasivo proporciona seguridad al paciente, un diagnóstico precoz y preciso, una monitorización continua, es una guía para lo que es la intervención médica, también nos permite evaluar la eficacia del tratamiento y sirve sin lugar a dudas también para lo que es la investigación científica. Y en estos puntos es importante resaltar que enfermería cumple un papel importante porque esa información que se nos proporciona segura, precisa y continua sobre la función cerebral, muchas veces somos nosotros los que estamos a pie de cama del paciente los que vamos a detectar aquellas alteraciones que se pueden tratar precozmente. ¿Cuáles son los principios del neuromonitoreo no invasivo? Bueno, se centran en obtener información precisa y segura sobre la actividad cerebral sin necesidad de procedimientos invasivos, cruentos y esto lo que hace es garantizar la seguridad del paciente, la fiabilidad de los datos y la adaptabilidad a los diferentes contextos clínicos. Seguridad del paciente porque no requiere, como ya se mencionó, procedimientos invasivos como la inserción de electrodos en el cerebro y de esta manera se van a minimizar los riesgos asociados con complicaciones infecciosas o daños del tejido cerebral. Nos permite registrar la actividad cerebral porque la información que se nos proporciona, aunque es no invasiva, es una información precisa sobre la actividad eléctrica del cerebro, la actividad metabólica y la actividad hemodinámica. Y esto se logra mediante técnicas como, por ejemplo, la electroencefalografía que la vamos a ver ahora, la espectroscopía cercana al infrarrojo, la resonancia magnética funcional y otras que vamos a ir viendo ahora. También lo que nos permite el neuromonitoreo no invasivo es la no interferencia con el funcionamiento normal. Y esto es otra característica importante porque nos proporciona datos sobre la actividad cerebral sin interferir significativamente con el funcionamiento normal del sistema nervioso central. Se nos proporciona también mediante el neuromonitoreo no invasivo precisión y fiabilidad de los datos porque los dispositivos y las técnicas utilizadas en el neuromonitoreo están diseñados de tal manera que nos proporcionan esos datos precisos y fiables. Y esto es algo que con el avance de la tecnología ha ido mejorando muchísimo y se ha notado que es crucial para garantizar la utilidad clínica de la información obtenida y para facilitar un diagnóstico y tratamientos precisos de los trastornos neurológicos. También, como decíamos, permite la adaptabilidad a los diferentes contextos clínicos porque el neuromonitoreo no invasivo se puede aplicar en una gran variedad de contextos clínicos desde unidades de cuidados intensivos hasta consultorios médicos y laboratorios de investigación y esto lo que hace es convertir en una herramienta invaluable para la valoración o evaluación neurológica en las diferentes situaciones o entornos que se nos presenten. Sin lugar a dudas, esta charla está dirigida hacia terapia intensiva, pero como vimos estos tipos de neuromonitoreo no invasivo se pueden utilizar en otros ámbitos también que no son la terapia intensiva con muy buenos resultados. Bueno, ¿cuáles son las metodologías y los métodos utilizados? Como ya se mencionó, el NIRS, que es la espectroscopía cercana al infrarrojo, la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, el Doppler transcraniano, el electroencefalograma y el Brain4Care, que también les voy a explicar que es una herramienta nueva que se viene desarrollando en este último tiempo. En el caso puntual de lo que es el NIRS o la espectroscopía cercana al infrarrojo, como ustedes pueden apreciar, es una técnica de neuromonitoreo no invasivo que consiste en la colocación de estos parches a nivel frontal que se llaman óptodos, que lo que hacen es medir, como se ve acá en la imagen, la oxigenación cerebral y proporcionar información sobre la función metabólica y la perfusión en el cerebro y otros tejidos biológicos. Los dispositivos del NIRS lo que proporcionan es luz infrarroja o utilizan fuentes de luz infrarroja y detectores para detectar los cambios en la intensidad de la luz que se transmite a través del tejido biológico y estos cambios se van a ver relacionados con la cantidad de oxígeno en sangre y proporcionan información sobre la actividad metabólica y la perfusión cerebral. Esta imagen que ustedes tienen aquí es de la consola que se utiliza para la medición de ambos hemisferios cerebrales. Como ustedes pueden ver, los valores que este paciente tiene actualmente es de 45 y 55% cada uno de los hemisferios cerebrales y en el ámbito de cuidados intensivos el NIRS puede utilizarse para monitorizar la oxigenación cerebral en pacientes críticamente enfermos, en aquellos pacientes con traumatismo encéfalo-craniano y prevenir eventos isquémicos o hipóxicos. Como les decía, esos valores que ustedes tienen aquí evidentemente son valores que nosotros no estamos acostumbrados a observar ya que si nos basamos en lo que es la saturación de oxígeno a nivel capilar siempre hablamos de que lo normal es lo más aproximado al 100%. Bueno, en el caso del NIRS o la medición de oxígeno a nivel de los hemisferios cerebrales los valores normales oscilan entre 58 y 82%. O sea que aquí estamos hablando de que este paciente tiene valores que son inferiores al rango normal. Y a su vez se considera anormal si existe una asimetría basal de más de 10 puntos entre un hemisferio y el otro. O sea que si tuviéramos que evaluar a este paciente diríamos que tiene una disminución del flujo sanguíneo cerebral que está disminuyendo la entrega de oxígeno a los tejidos y que su asimetría basal está como que en el límite porque si supera el rango de 10 puntos dijimos que ya se considera anormal. O sea que como pueden observar es un método no invasivo que se lo podemos aplicar a todo tipo de pacientes pero específicamente se utiliza en los pacientes neurocríticos que justamente es lo que queremos observar cuáles son los cambios que van teniendo y cómo viene siendo su evolución. Pero esta herramienta por sí sola no es significativa por eso siempre tratamos de combinarla con algún otro tipo de herramienta que puede ser invasiva o no invasiva pero como en el día de hoy estamos hablando de lo no invasivo vamos a continuar hablando de ese tipo de herramientas. La medición de la vaina del nervio óptico o del diámetro de la vaina del nervio óptico es otra de las herramientas no invasivas que vienen tomando como que más ímpetu en este último tiempo porque proporciona una información valiosa sobre la presión intracraniana de los pacientes y guía sobre las decisiones clínicas para optimizar el cuidado de los pacientes en el entorno de los cuidados intensivos. La medición del diámetro de la vaina se realiza mediante ultrasonido y consideramos que en este momento está al alcance de todo el personal de enfermería por lo que es importante la formación ya que en las terapias intensivas por ejemplo el ecógrafo o el aparato ultrasonido está al alcance de todos nosotros no es solamente una herramienta que utiliza el médico sino que también nosotros podemos hacer uso y más en los casos en los cuales nuestro manejo no implica una agresión al paciente. Bueno, en este caso evalúa de manera indirecta la presión intracraniana y es una técnica que posee una certeza diagnóstica en adultos con traumatismo encefalocraniano y hemorragia intracerebral. ¿Qué es lo que se utiliza en este caso? Bueno, un transductor lineal como pueden observar acá que se coloca de manera muy suave sobre el párpado del paciente siempre recordando que necesitamos un gel que sea conductor de preferencia no alcohólico para no lesionar a este paciente y lo que debemos observar por eso se decía que es una técnica que requiere entrenamiento es el cordón o la vaina del nervio óptico entonces a través de la pupila nosotros lo que vamos a observar a través del párpado perdón, lo que vamos a observar es este cordón que se aprecia aquí que es el nervio óptico hasta llegar a la vaina. Cuando llegamos a esa posición es importante que se trace la medida justamente que es la que nos va a indicar cuál es el diámetro. El ultrasonido ocular es una técnica de imagen que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para obtener imágenes justamente de la estructura del ojo incluyendo el nervio óptico y el transductor cuando lo colocamos en el párpado seguramente lo que vamos a visualizar después del globo ocular como decíamos va a ser esa vaina. Una vez que estemos allí vamos a evaluar el diámetro o el grosor y la morfología de ese nervio óptico lo que nos va a proporcionar imagen e información sobre la hipertensión intracraniana que pueda tener el paciente o la elevación de la presión intracraniana y determinar posibles anomalías como pueden ser edema, inflamación o compresión de este nervio. Y ustedes me dirán bueno, pero tenemos valores y esos valores que nos indican. Bueno, acá hay una fórmula que no fue creada por mí sino que esta fórmula ya está estandarizada que lo que nos indica es que cuando se mide justamente la vaina del nervio óptico cada tantos milímetros eso va a tener una correspondencia directa con la presión intracraniana. Entonces se nos dice que si nosotros al efectuar la medición tenemos por ejemplo 3 milímetros de vaina del nervio óptico esto va a equivaler a una presión intracraniana de 8 y así sucesivamente. ¿Cuál es el punto de corte? Bueno, el punto de corte es 5 milímetros del diámetro de la vaina del nervio óptico lo que va a significar que este paciente va a tener una pic de 20 milímetros de mercurio. Y si vamos un poquito más allá debemos recordar que los valores normales oscilan entre 5 y 15 o sea que 20 ya sería una presión intracraniana elevada. En la práctica clínica un aumento en el diámetro del nervio óptico puede ser indicativo justamente de una presión intracraniana cuando es sostenida más aún y bueno es una herramienta como decíamos que es efectiva para determinar en qué situación está este paciente. Lógicamente que después de estas mediciones y si esos valores lejos de disminuir siguen aumentando o se mantienen se va a requerir otros métodos que posiblemente sean invasivos pero como diagnóstico inicial es muy efectivo. El Doppler transcraniano bueno en este caso es otro de las herramientas que hablábamos que son no invasivas y puede ser útil en la evaluación de la presión intracraniana indirecta porque nos mide el flujo sanguíneo cerebral es un tipo de monitoreo que es no invasivo ni doloroso y es muy preciso para determinar el aumento de la presión intracraniana en aquellos pacientes con lesión cerebral aguda. Siempre lo que se debe registrar es la velocidad del flujo y los índices de pulsatilidad de las arterias de la base del cerebro. Acá por ejemplo en estas imágenes lo que ustedes ven son velocidades de flujo que son normales y con espigas que son positivas. Bueno acá tienen otra imagen justamente de una exploración normal de un paciente pero en esta imagen siguiente lo que ustedes ven son exploraciones patológicas porque vieron que las espigas no solamente son positivas sino que también son negativas y esto lo que nos indica es que hay un flujo diastólico invertido que corresponde a un paro circulatorio cerebral. ¿En qué situaciones se utiliza más el Doppler transcraniano? Bueno en aquellos pacientes que como decíamos no tenemos otra manera de determinar la presión intracraniana y lo podemos hacer por este método para poder medir lo que es el flujo sanguíneo cerebral y en el otro caso que se utiliza mucho es cuando queremos diagnosticar a un paciente con muerte encefálica y bueno determinar si este paciente pasaría a la etapa de potencial donante. Bueno en esos casos es muy útil el Doppler transcraniano. Otra de las herramientas no invasivas es el electroencefalograma que es una técnica que se utiliza para registrar la actividad eléctrica del cerebro registra actividad eléctrica mediante electrodos que se colocan a nivel del cuero cabelludo del paciente cuando el paciente no tiene cabello es mucho más fácil pero no quiere decir que si el paciente tiene cabello no se pueda medir sino que también se realiza con una pasta especial que también conduce entonces todas aquellas actividades de las células nerviosas en el cerebro se van a registrar se amplifican se filtran y se registran en un trazado gráfico que muestra la actividad en forma de ondas tenemos dos opciones en este caso que es el electroencefalograma puntual pero también se utiliza el electroencefalograma extendido que estas imágenes justamente es lo que están mostrando cómo se realiza un electroencefalograma 24 horas que también el objetivo es detectar si hay presencia de actividad epileptógena o no y se lo deja al paciente por 24 horas monitorizado como se lo ve acá entonces se evalúa también además de la actividad epileptógena todas las anormalidades eléctricas que están vinculadas con las convulsiones las evaluaciones de los trastornos de conciencia y este también es una gran ayuda para poder diagnosticar y monitorizar los pacientes en coma en estado vegetativo o como decíamos estados de mal epiléptico y bueno y para finalizar dentro de lo que son estas herramientas no invasivas tenemos el Brain4Care que es un dispositivo invasivo que monitoriza la dinámica cerebral a través de la medición de la curva de pulsatilidad a nivel del cráneo este equipo lo que permite es evaluar indirectamente la presión intracraniana sin la necesidad de las técnicas invasivas tradicionales como son los sensores intracraniales lo que hace es convertirlo justamente en una herramienta útil para el monitoreo en pacientes neurocríticos y con otras condiciones neurológicas fue creado y tiene un amplio uso a nivel de Brasil y Portugal porque dicho sea de paso fue creado en Brasil empezó a utilizarse en el 2021 y hay muchos estudios que confirman realmente que es muy efectivo a pesar de ser no invasivo para poder ver tanto las elevaciones de la presión intracraniana como la compliance cerebral y a diferencia de los métodos tradicionales lo importante es que no requiere la inserción de sondas de catéteres reduce de esta manera el riesgo de infecciones y complicaciones y nos permite también una evaluación una monitorización continua es fácil de usar y los datos que se proporcionan son datos precisos se utiliza en qué tipo de pacientes bueno en los pacientes que son que han presentado traumatismos encefalocranianos hemorragias intracerebrales accidentes cerebros vasculares e hidrocefalia o sea que digamos que para el paciente neurocrítico es ideal entonces analizamos estas herramientas que como decíamos son útiles se utilizan a nivel de latinoamérica más o menos pero es importante que ustedes conozcan que su uso se viene expandiendo y está en completo desarrollo y ahora para finalizar me gustaría de manera breve comentarles un poquito qué es lo que se está realizando a nivel de Uruguay bueno en Uruguay también un grupo de médicos intensivistas con el laboratorio de hemodinamia cerebral del hospital que yo trabajo que es un hospital universitario creó este sistema que se llama CONTINE que es de neuromonitoreo multimodal en el cual el objetivo es que el tratamiento que se le proporciona al paciente sea individualizado ¿individualizado para qué? bueno en la búsqueda de una presión de perfusión cerebral óptima de una presión intracraniana óptima y de que este paciente pueda evolucionar en poco tiempo de manera satisfactoria entonces se ha venido integrando se han venido integrando datos todos estos datos que mencionábamos ahora de monitoreo neuromonitoreo no invasivo y también se le sumamos en este sistema monitoreo invasivo tanto de la presión intracraniana como de la presión arterial de la presión intra abdominal y muchos otros tipos de presiones entonces se combinan todos en este sistema que a continuación les voy a mostrar que es esta cajita pequeña que se conecta al monitor multiparamétrico del paciente y también a una PC y entre el monitor el sistema y la PC lo que se hace es convertir todos esos datos también en forma de ondas y estas ondas lo que nos van a poder determinar es el paciente en qué momento porque podemos hacer cortes en qué momento este paciente tiene la mejor presión de perfusión cerebral y los mejores este hemodinámicamente hablando cuáles son los mejores datos proporcionados para poder actuar de manera eficiente precoz y que hagamos que como decíamos al inicio las lesiones secundarias de estos pacientes sean las menores posibles o que no existan que se puedan prevenir así que esto se está desarrollando como les decía acá en mi país hace más de 10 años este con muy buenos resultados con nuestros pacientes y el objetivo es que este bueno se pueda este dar a conocer a nivel general porque digo también se utiliza mucho lo que es el neuromonitoreo multimodal integrado a nivel europeo y bueno todo con el objetivo de lograr una correcta evolución o la mejor evolución posible de los pacientes neurocríticos que sabemos que son pacientes que la evolución muchas veces no es la esperada entonces cuáles son los beneficios del neuromonitoreo no invasivo el menor riesgo para el paciente mejora el confort y el bienestar del paciente reduce el riesgo de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y facilita la monitorización continua y a largo plazo entonces que podemos concluir que el neuromonitoreo no invasivo representa una importante área del desarrollo que ofrece beneficios significativos en términos de seguridad del paciente calidad de la atención y avances en la comprensión y el tratamiento de los trastornos del paciente neurocrítico y que su continuo desarrollo y aplicación tienen un potencial de mejorar aún más la atención médica y la calidad de vida de los pacientes en el futuro pero como siempre menciono y me gusta resaltarlo en las presentaciones que hago nosotros somos enfermeros tenemos la capacidad de observar todo esto que se acaba de mostrar es tecnología 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 pura que nos ayuda a poder detectar los cambios que tienen nuestros pacientes pero lo más importante es que nunca perdamos la capacidad de observar porque no existe monitor que sustituya al ojo humano así que les agradezco muchísimo por la invitación desde la Federación Latinoamericana de Cuidados Intensivos y desde la Sociedad Uruguaya de Enfermería en Cuidados Intensivos por esta oportunidad de poder comentarles a ustedes la experiencia nuestra y bueno y los avances en lo que es el paciente neurocrítico muchísimas gracias bueno muchísimas gracias esto jefe Paola de verdad por todos los aportes que usted nos acaba de dar por compartir su conocimiento y su experiencia con todos nosotros la verdad completamente claro un tema bastante apasionante pero que si no lo manejamos es complejo de entender definitivamente el neuromonitoreo es una herramienta indispensable en las unidades de cuidado intensivo ya que nos va a permitir a nosotros como enfermeros también diagnosticar tratar oportunamente detectar oportunamente complicaciones y evaluar también la respuesta a todos esos tratamientos y a todo el manejo que se le está dando al paciente y como usted lo decía enfermería cumple un papel muy importante ya que todas esas digamos información y todas las alteraciones que se pueden detectar las personas que están 24-7 a la cabecera del paciente es el equipo de enfermería y es quien mejor se puede dar cuenta de detectar oportunamente todas las complicaciones que los pacientes puedan tener y me gustó mucho como la finalizó la verdad nosotros podemos tener la mejor tecnología pero si no tenemos a las personas que interpreten y que manejen toda esa tecnología pues claramente el paciente no se va a ver beneficiado importante también lo que nos decía la seguridad que le da al paciente cómo minimizan los riesgos cómo se registra la actividad cerebral y que no interfieren en el funcionamiento de pues normal del sistema nervioso entonces la verdad muchísimas gracias por todos sus aportes por compartir con nosotras toda su experiencia su conocimiento todas las fortalezas y de verdad por dejar en alto la enfermería allá en Uruguay muchísimas gracias para darle continuidad al programa vamos a continuar con Lorena Bernardiz ella nos acompaña desde Argentina pues también darle la bienvenida a todas las las personas que se han venido conectando en estos momentos que está cursando la charla Lorena es licenciada en enfermería es enfermera asistencial de la unidad de terapia intensiva pediátrica del hospital de Durán también es coordinadora del capítulo pediátrico de la sociedad argentina de enfermería en cuidado crítico e intensivos tiene un diplomado en neurociencias para la educación es estimuladora temprana formadora de formadores especialista en enfermería escolar tiene también un posgrado en intervenciones asistidas con animales y hoy nos trae un tema que para nosotros como grupo de enfermería es la base de la atención de los pacientes y es uno de los objetivos internacionales de la seguridad del paciente y el tema es seguridad del paciente crítico pediátrico en la administración segura de medicamentos Buenas tardes soy la licenciada Lorena Bernardis en esta ocasión agradezco a Juliet y a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo por haberme invitado a conversar un poquito con ustedes y a compartir este tema de administración segura de los medicamentos en los niños críticamente enfermos vamos a hacer primero una consideración general en pediatría que utilizamos siempre y es decir que los niños o los usuarios pediátricos no son adultos pequeños esto que nos va a referir nos va a estar diciendo que tenemos que tener mucho cuidado en el momento en el que administramos no vamos a administrar quizás una ampolla entera de determinada medicación sino que vamos a tener que utilizar cálculos proporcionales a la superficie corporal de este bebé entonces esto nos va a hacer que muchas veces en pediatría se utilice mucho la regla de tres simple y que estemos hablando siempre de miligramos kilodosis o miligramos kilodía de esta manera se van a calcular las dosis de la medicación pediátrica en general no solamente las de los niños críticos ¿qué vamos a tener que tener en cuenta cuando hablamos de medicar a un niño vamos a tener que tener en cuenta la farmacodinamia y la farmacocinética entonces vamos a tener que tenemos drogas que causan efectos adversos en el crecimiento o en determinados órganos tenemos que tenerlo en cuenta tenemos drogas que a determinada concentración o si las pasamos muy rápido pueden causar nefrotoxicidad u ototoxicidad o por ejemplo otras drogas de uso común en la terapia como ser un bloqueante muscular como es el becuronio que hace que se caiga el cabello muchas veces tenemos pacientitos que los tenemos dos o tres días los dos o tres primeros días con un goteo continuo de becuronio y empezamos a notar esto nuestra pérdida de cabello como se está afectando las células entonces hay que tener cuidado porque esto de la pérdida de cabello es algo menor en algunos casos pero es como a modo de poder ejemplificarles qué es lo que va pasando tenemos que tener en cuenta la interacción medicamentosa que se da entre los medicamentos que nosotros estamos dando que se potencian o que son antagónicos hay que tener cuidado en eso también tenemos que tener siempre en cuenta que en pediatría vamos a utilizar diluciones a veces diluciones de diluciones de diluciones y siempre 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 la regla de tres simple también hay que tener en cuenta otra cosa y es que las drogas van a ser dosis dependientes yo voy a tener determinados sinotrópicos que van a ser de cardiotónicos en una dosis y en otra dosis van a ser para ayudar al funcionamiento del sistema renal y también vamos a tener medicaciones que son vía de administración dependientes es decir van a utilizarse en una concentración y en una dilución determinada de acuerdo sea la vía por la cual yo se la voy a pasar por ejemplo cuando tengo que pasar inotrópicos no va a ser la misma dilución la que voy a utilizar al pasarlo por un catéter central que al pasarlo por un acceso periférico y eso es son cosas que tenemos que tener en cuenta y bueno la administración de medicamentos en un niño exige saber que primero tenemos que conocer el estado clínico del niño el nombre del medicamento que me están pidiendo que administre tengo que estar segura de que lo que me están pidiendo es lo correcto los efectos esperados del medicamento pero también los efectos adversos las posibles alergias que pueda tener este niño esta medicación un caso muy común es la dipirona se utiliza básicamente para disminuir la temperatura del cuerpo para el dolor y en muchos casos tenemos pacientes que son alérgicos a la dipirona la presentación en la que viene el medicamento la concentración y la dilución por ejemplo cuando usamos cloruro de potasio tenemos ampollas de cloruro de potasio al 3 molar y Baxter de 100 mililitros de cloruro de potasio al 1 molar la indicación va a ser de acuerdo a la presentación que tengamos la dosis terapéutica máxima y mínima al mismo tiempo que las concentraciones máximas y mínimas en las que se pueden pasar la vida media que tiene este medicamento tanto en el paciente por los tiempos de excreción y los medios de excreción que tienen estas medicaciones pero también la vida media que tiene este medicamento una vez reconstituido en algunos casos en ambiente o en heladera por ejemplo tenemos la claritromicina que no se guarda en la heladera se guarda a temperatura ambiente y si quisiéramos hacer lo mismo por ejemplo con una amoxicilina estaríamos en un error la estabilidad la mantiene hasta 7 días en un caso y en el otro una dentro de la heladera y otra fuera de la heladera el sinergismo y el antagonismo entre los farmacos como decíamos y la conservación si podemos o no tenerlo en la heladera hasta cuántos grados lo podemos tener y bueno por ejemplo en algunas consideraciones especiales como las insulinas entre otros cuáles van a ser las premisas para la administración segura de la medicación lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es un adecuado proceso de selección de medicamentos es decir dar la medicación adecuada para el momento adecuado del paciente no adelantarnos y darle una medicación por ejemplo un analgésico fuerte cuando este niño con un analgésico leve o con un AINE calmaría el dolor ¿por qué? porque en el momento que yo necesite escalar si inicié con el fuerte ya no voy a tener que darle los medicamentos deben estar claramente identificados debemos poder leer el nombre comercial el lote el vencimiento y el laboratorio en muchos lugares nos dan la medicación fraccionada nos entregan el comprimido por ejemplo fraccionado y no tenemos como cortaron el blister no tenemos la fecha de vencimiento y tampoco tenemos el gramaje que trae entonces para solucionarlo en muchos lugares lo que se hace es se pone como en un pequeño sobrecito que contiene la información de la medicación fecha de vencimiento y la cantidad de miligramos que tiene ese comprimido que nos están dando la prescripción y la administración de medicamentos se tiene que realizar bajo normas y procedimientos con un estándar en el caso nuestro por ejemplo en nuestra hoja de enfermería están ubicados primero la medicación endovenosa después la medicación que va por vía oral y finalmente todo lo que son aerosoles y a lo último todo lo que es medicación subcutánea bien separado por apartados como para poder directamente a golpe de vista identificar la medicación los medicamentos se deben almacenar dispensar preparar y administrar en un entorno seguro y limpio que nuestra mesada donde nosotros preparemos la medicación esté limpia esté ordenada que si estamos preparando más de una persona podamos tener nuestro espacio para que no se nos mezcle la medicación y que si tenemos muchos pacientes contemos por ejemplo con bandejas contenedoras donde podamos ir dividiendo la medicación para no evitar el error de darle la medicación que le corresponde a un niño a otro se debe identificar a los pacientes antes de administrar la medicación chequear y rechequear los datos del paciente con los datos de la hoja con los datos de la pulsera y lo mismo se debe hacer con las dosis chequear y rechequear chequea y rechequea el médico vuelve a rechequear el farmacéutico y vuelve a rechequear la enfermera se debe identificar a los pacientes antes de administrar la medicación y controlar los efectos que esta medicación hace en el paciente ustedes saben muy bien por ejemplo que la vancomicina genera el síndrome del hombre rojo que es cuando los vemos que se ponen completamente rubicundos en caso de que detectemos estos efectos adversos en muchos casos por ejemplo necesitan premedicación y esto es algo muy importante ¿por qué? porque nosotros en terapia intensiva manejamos medicación de alto riesgo y entonces estos fármacos son los más proclives a causar acontecimientos adversos hace más o menos unos 20 años atrás en 1994 comenzó un estudio donde se comenzó a ver qué fármacos eran más proclives de causar estos acontecimientos adversos y se detectó que los medicamentos oncológicos los electrolitos concentrados como el sodio como la como la glucosa las heparinas y los anticoagulantes orales los sinotrópicos las insulinas y los opioides eran aquellos donde más cantidad de errores se cometían entonces se comenzó a trabajar sobre estos grupos de medicamentos y a medida que va pasando el tiempo se trabaja sobre los grupos de medicamentos que se van incorporando para prevenir errores y estos errores tienen acciones que podemos hacer para evitarlas entonces podemos tener utilizar y dar a conocer una lista de medicamentos que se vaya actualizando utilizar tablas de dosificación donde tengamos concentraciones máximas mínimas tiempos de infusión y estabilidad también en alguna se agrega por ejemplo el modo de conservación o las interacciones utilizar identificadores de alerta en los rótulos o envases o de reenvase es decir si yo ya tengo una medicación que sé que es peligrosa en algunos casos hay ya medicación que viene por ejemplo con la indicación de la calavera y las dos tibias cruzadas otra utiliza códigos de colores y otras veces nosotros mismos tenemos la medicación separada para que no se mezcle por ejemplo es sabido que en un carro de paro no debe haber cloruro de potasio por ejemplo aquí nosotros hemos tenido problemas por ejemplo con la identificación en un momento en el que el agua destilada venía en una ampolla transparente con letras rojas y el cloruro de potasio también entonces hubo que separarlas porque sin querer podíamos inducir el error de cargar pensando que era agua destilada y lo que estábamos dando era potasio utilizar sitios de almacenamiento claramente diferenciados y que no cualquiera tenga acceso a estas drogas el modo de que la reducción de circulación limite también los errores en el manejo porque la agarramos sin mirar y sin prestar atención o porque no sabemos qué es lo que estamos agarrando realmente utilizar sistemas de prescripción electrónica es la mejor manera de salvar errores que podemos tener en la interpretación cuando la letra no es clara evitar las prescripciones verbales y armar protocolos de procedimiento de verificación para cuando tengamos una emergencia pedirle al médico que una vez pasada la situación nos pueda corregir nos pueda escribir nos pueda decir cada una de las acciones que hicimos porque ustedes saben muy bien que en un momento de una urgencia vamos a tener tres profesionales dando órdenes todos a la vez y uno a veces llega un momento que ya pierde el conteo de todo lo que está haciendo entonces que esto quede registrado porque ustedes saben muy bien que si bien lo que no está registrado no está hecho también lleva a que se generen errores realizar el doble chequeo a la hora de administrar estas drogas de alto riesgo como los citostáticos y utilizar siempre bombas de infusión en pediatría siempre vamos a utilizar bombas de infusión esto nos va a permitir tener controlado el goteo y nos va a permitir tener la seguridad de que se está infundiendo en el tiempo y en la forma que nosotros queremos que este fármaco llegue al paciente implementar un programa de trazabilidad de los medicamentos de alto riesgo hasta la administración del paciente o sea saber el camino que recorrió esa medicación hasta que llegó a mi paciente evitar distracciones e interrupciones durante la preparación de la medicación esto también es muy importante se ha generado en un tiempo chalecos de color rojo de color naranja que marcan que esa persona está preparando medicación para evitar que le hablen mientras que lo está haciendo como una manera de evitar distractores estandarizar las dosis y diluciones por ejemplo nosotros tenemos estandarizadas las sedaciones intermitentes donde por ejemplo sabemos que lo que es midazolani becuronio o lorazepam la igualdad va a ser uno igual a uno preparada en nuestra jeringa en el caso del fentanilo va a ser un centímetro igual a diez gamas y así tenemos los estándares como para que cuando mi compañero venga y tenga que darle un rescate de sedación quizás al paciente estemos hablando todos en un mismo idioma que todos sepamos qué es lo que esperamos y que todos sepamos cómo está preparado porque si uno prepara uno igual a veinticinco el otro prepara uno igual a diez y el otro prepara uno igual a quince quizás ese pequeño tiempo que perdemos en chequear la dosis que estamos haciendo o lo que tenemos que dar nos puede complicar en cambio de la otra manera todos hablamos un lenguaje común realizar la capacitación constante en el equipo de salud es lo ideal lo óptimo que todos podamos manejar de una manera segura las drogas que todos hablemos un mismo idioma que todos podamos tener un mismo manejo de ilusiones por ejemplo esto nos ayuda mucho a estandarizar a prevenir errores a poder hacer un rechequeo y a poder controlar y a poder reutilizar muchas veces la medicación por ejemplo los antibióticos que sobran de mi compañero si está bien rotulado con la igualdad que tiene con la hora y con el día que fue preparado y en la heladera como corresponde lo podemos volver a utilizar entonces esto también es un ahorro desde el punto de vista económico y mantener separada la medicación que por presentación o denominación se pueda prestar a confusión esta medicación se denomina medicación LASA es lo que les decía por ejemplo del potasio o medicación que tiene nombres por ejemplo muy similares como la difenidramina que es el venadril marca registrada aquí en Argentina con la difenidantoína que es el epamin o sea uno es un anticonvulsivante y el otro es un antialérgico muchas veces las ampollas son muy parecidas los nombres son muy parecidos los leemos a golpe de vista y podemos cometer un error entonces la idea es que estas medicaciones que por un motivo u otro pueden llegar a confundirse hay dos maneras una es colocándolas completamente separadas en un cajón una y en la otra en otro o estandarizadas de acuerdo a su a su efecto terapéutico o otra es con etiquetas donde las primeras letras que se parecen estén en mayúscula como para poder lograr esta diferenciación ¿verdad? acá por ejemplo tenemos para que ustedes vean lo que les decía de las etiquetas ven atropina y adrenalina bien marcadas las primeras letras porque las ampollas son muy parecidas aunque los efectos no sean las ampollas son muy parecidas también se utiliza código de colores como ustedes pueden ver este caso en la foto de la derecha es como nosotros tenemos los cajoncitos donde guardamos etiquetas nosotros tenemos una etiqueta que tiene una triple identificación estas etiquetas va una en la jeringa donde nos dice la igualdad o sea el nombre del medicamento la igualdad la fecha la hora y se coloca en la jeringa abajo de esa tenemos una etiqueta que dice el nombre solamente de la droga por ejemplo fentanilo y la fecha y luego tenemos una tercera etiqueta donde nos pone la igualdad fentanilo 1 igual a 01025 lo que ustedes quieran eso es lo que se coloca esa última se coloca en la bomba están divididos por colores como ustedes pueden ver tenemos todo lo que son los opiáceos en azul todas las benzodiazepinas en amarillo y todos los inotrópicos en rojo en este caso falta el casillero verde que es el becuronio que es el paralizante neuromuscular que utilizamos nosotros pero tenemos ese triple chequeo de la medicación que preparamos las jeringas de medicación se cambian cada 24 horas si llegan obviamente se prepara para que lleguen hasta 24 horas y las guías se cambian cada 72 horas nosotros ya no utilizamos más llaves de tres vías utilizamos los tapones bionectores como el que ustedes están viendo en la imagen del centro y con esto también podemos lograr evitar infecciones en el catéter ¿por qué? porque a estos bionectores nosotros le hacemos una higiene con alcohol al 70 durante 10 segundos de frotado dejamos secar e infundimos la medicación de esta manera también disminuimos el riesgo de utilizar agujas y poder pincharnos estos bionectores los utilizamos en las vías centrales y en las vías periféricas para poder infundir la medicación en el caso de que tengamos que infundir mucha medicación se coloca primero el bionector y conectado al bionector las llaves de tres vías porque muchas veces tenemos mucha medicación pero ya tenemos el código de colores que nos permite identificar qué medicación es la que estamos pasando en el caso nuestro nuestras vías centrales por lo general tienen solamente dos lúmenes entonces nosotros utilizamos un lumen en el cual pasamos todo lo que es inotrópicos y muchas veces tenemos que utilizar inotrópicos y sedaciones en el mismo lumen porque ustedes saben muy bien que los niños son de muy difícil acceso bueno en el año dos mil veintidós pasada la pandemia se notó el tema el tema de la medicación y de todos los errores que se estaban viendo del manejo que hubo de la medicación durante la pandemia y de todos los inconvenientes que esto generó entonces la OPS para el día mundial de la seguridad del paciente que es el día 17 de septiembre presentó flyers con estrategias que se pueden adoptar para prevenir errores de la medicación entonces tenemos implicar a los pacientes y a su familia en su propio cuidado en este caso podemos hablar de que la familia nos acompañe y se fije muchas veces los papás sobre todo cuando tenemos pacientes crónicos que tienen reinternaciones recurrentes nos recuerdan a qué hora es el PAF por ejemplo o nos recuerdan que determinada medicación es de determinado color muchas veces quizás la marca comercial que ellos utilizan es diferente a la del hospital pero esto nos marca también que ellos están atentos y nos están haciendo nos están haciendo a nosotros repensar y chequear lo que estamos haciendo construir una cultura en la que se priorice la seguridad aplicar procedimientos operativos normatizados para que para que este uso de los medicamentos sea un uso seguro o sea como decíamos antes ya tener protocolos acerca de lo que vamos a hacer invertir en innovación y tecnologías en pediatría siempre utilizamos bombas de infusión tenemos bombas de jeringa y bombas de infusión y bombas de doble canal todas para poder controlar que es lo que estamos dando en tiempo y forma proporcionar suficientes recursos financieros y humanos y acá estamos hablando de la sobrecarga laboral tratar de evitarla y bueno y si esto ocurre los gastos para los recursos financieros a veces se ahorran en una bomba de infusión y se gastan un montón en más días de hospitalización para poder cubrir los errores que se van cometiendo este año la frase del día mundial de la seguridad del paciente es diagnósticos correctos pacientes seguros quería compartírselas para ir terminando esta charla y bueno nada siempre actual y siempre con nosotros Flores Nightingale que nos marca ¿no? este tema de que nosotros somos los que le estamos brindando esta seguridad al paciente y como nosotros mismos somos los que podemos llegar a generar daño el hospital que es un lugar que debería ser el lugar más seguro para un paciente se convierte a veces en el peor enemigo del mismo esperemos que esto no ocurra les agradezco por haberme invitado a esta charla y bueno quedo aquí a disposición de ustedes muchísimas gracias por escucharme bueno muchísimas gracias muy interesante la charla de la enfermera Lorena de Argentina la verdad la seguridad del paciente es la base de nuestra atención y como ella misma lo decía los hospitales deberían ser sitios seguros para los pacientes y es de verdad a veces cuando no tomamos las precauciones y las medidas son los sitios muy inseguros muchísimas gracias por la participación vamos a continuar con el conversatorio muchísimas gracias bueno en este momento le doy la palabra a mis compañeros muchísimas gracias buenas noches a Lorena por la presentación tan excelente que nos presentó es muy apta en este momento para la semana de enfermería que estamos culminando y nos aporta muchísimo a todos la información que aquí nos ha suministrado para la actividad que vamos a realizar a continuación les quiero presentar a la enfermera Viviana Roballo ella es especialista y es magíster en bioética de la universidad El Bosque y es especialista en epidemiología de la universidad El Rosario también ella es profesora de pregrado y de posgrado de la facultad de enfermería y rehabilitación de la universidad de la sabana de asignaturas tan importantes como salud mental y psiquiatría bioética bioestadística de ontología y simulación clínica y también les quiero presentar en la noche de hoy al doctor Rubén Darío Camargo él es el subdirector de la red nacional de trasplante y bancos de sangre y es especialista en medicina interna y en cuidados intensivos es magíster en bioética de la universidad de Navarra de Pamplona España y es docente de posgrado de medicina crítica entonces les quiero dar la bienvenida a ellos en la noche de hoy y el tema que les queremos proponer es la humanización de la atención en los servicios de salud es muy importante que reconozcamos que la atención humanizada dentro de nuestros servicios busca garantizar los derechos de los pacientes y que se tenga para ellos respeto y dignidad como seres humanos que se dé un cuidado digno con calidad en la atención que se le está brindando y que se promueva cultura centrada en la comunicación y en la adecuada información de todos los aspectos que les corresponde en su proceso de atención además se busca de parte de nosotros que se genere compromiso para la atención de calidad y en un desarrollo y un comportamiento ético de todas las personas que estamos involucradas en la atención de los pacientes cualquier estrategia que se implemente dentro de las instituciones debe ser monitorizada debe ser evaluada para poder realizar un seguimiento a lo que se está implementando para poder orientar acciones de mejora y para poder determinar si lo que estamos haciendo se encuentra bien encaminado con base en esto me gustaría plantearles a nuestros invitados que consideran que elementos son necesarios para la atención humanizada en los servicios de salud buenas noches para todos bueno buenas noches Adriana buenas noches a todos los participantes un agradecimiento especial por la invitación a la AMSI a la jefe Juliér a ti por la organización y pues bueno al doctor Rubén que está también conectado con nosotros y va a participar pues primero agradezco que estos espacios en estos eventos académicos retomen la parte de humanidades porque muchas veces se le da mayor relevancia a lo científico y a lo técnico y se deja de un lado lo humano pero pues muy bien por esto entonces respecto a tu pregunta quiero resaltar algunos aspectos importantes primero que entendamos que la humanización no es sinónimo de buenos modales los buenos modales es el mínimo en cualquier interacción humana pero la humanización lo que nos lleva es a acercarnos al otro en el sufrimiento y en la tensión y para eso se proponen aspectos muy importantes uno es el respeto a la dignidad humana y la dignidad humana solemos verla como de manera etérea efímera entendiendo que es el valor intrínseco que tiene una persona del valor en sí mismo y la dignidad humana se ampara en dos pilares fundamentales que es la autonomía y la intimidad y esos dos en la tensión en una unidad de cuidado intensivo se pueden quebrantar en cualquier momento si yo quebranto alguno de esos dos pilares de la dignidad pues estoy quebrantando la dignidad del paciente también tener en cuenta restamos importancia a la comunicación cosificamos a los pacientes nos referimos a ellos como el hipertenso el diabético el terminal el oncológico el crítico es decir los despojamos de su ser y les damos una connotación biológica y esa es una de las principales evidencias de la deshumanización también tener en cuenta el tema de cómo nos relacionamos entre los equipos porque el relacionamiento entre los equipos impacta en la forma como interactuamos con el paciente el paciente y su familia deben ser participantes activos en el tratamiento y le hemos dado mucha relevancia a la tecnología tristemente la tecnología es maravillosa pero cuando nos centramos en el uso del aparato y no en la persona que está atrás del aparato eso nos lleva a la deshumanización y en la actualidad las unidades de cuidado intensivo son altamente tecnificadas con algunos profesionales que le dan mayor relevancia al uso del aparato y olvidan el trato con el paciente y su familia eso como de manera general me parece muy acertado lo que nos plantea y el doctor nos quisiera aportar buenas noches a todos jefe Adriana jefe Vivian si me están escuchando bien cierto si señor se escucha bien también no si señor también ok bueno no interesante primero que todo jefes jefes todas las jefes están aquí sentadas de verdad que me complace mucho poder compartir con ustedes porque nosotros cuando fuimos residentes yo creo que muchos aprendimos muchas cosas de ustedes porque ustedes tienen una característica especial que personalmente considero que ustedes son las que manejan las unidades de cuidados intensivos nosotros los médicos y eso fue un artículo que salió hace muchos años decían el 70% de la actividad la realizan las enfermeras en las unidades de cuidados intensivos y el otro 30% nosotros los intensivistas pasamos la ronda con ustedes si es que las pasamos con ustedes y desaparecemos de pronto nosotros ahí del escenario clínicamente aparecemos diciendo jefe unos gases arteriales jefe subámosle al ino trópico jefe miremos el gasto entonces pues me complace mucho poder compartir con ustedes ese espacio en cuanto a la pregunta que se hacía qué elementos son importantes hoy casualmente la Academia Nacional de Medicina me llegó uno de esos mensajes que llegan por el whatsapp y me llamó mucho la atención porque hacían la pregunta que le hacían a un a un matemático de la época de los clásicos y le preguntaban qué es ser humano qué es humanizar entonces la respuesta era esta primero ser ético y si eres ético tienes un punto segundo si eres inteligente tienes un cero o sea que llevas diez puntos si eres una persona acomodada tienes otro cero entonces llevas cien puntos o sea eres una persona humana con cien puntos y si eres una persona con quien estar tienes mil puntos oh pero si le quitamos el número uno es la ética tú no vayas ¿ok? pierdes toda tu esencia pierdes todos tus valores y eso lo traigo a colación porque nosotros un día hablamos de humanización hace 20 años no hablábamos de humanización directamente pero hoy humanización se convirtió como en el estándar de calidad de la atención bueno de hecho es el estándar de calidad de la atención pero la humanización es conducta es comportamiento permanente la ética que es el etos que es tu conducta tu comportamiento no puede ser una conducta que yo adquiera en el momento de la ronda y después con mi jefe o con mi presidente o con mi compañero o con mi profesor con el mismo familiar nuestra conducta puede ser entonces la ética es una una forma es un estilo de vida recuerdo que Aristóteles cuando hablaba de la de la ética en icómaco y le pedían la definición de un médico y él decía el médico debe ser una persona virtuosa moral y virtuoso intelectual es decir virtuoso moral en el sentido de su actitud permanente y de reglas que fundamenten su su atención y virtuoso intelectual porque debe tener mucho conocimiento eso pareciera que hubiese quedado cuatrocientos años antes de Cristo en el siglo veintiuno el doctor Peregrino y Thomas Mann tomó la ética que llamó la ética de la virtud y esa ética de la virtud es retomar nuevamente esa virtud moral intelectual y traducirla en la benevolencia traducirla en la compasión traducirla en la prudencia en el servir en el entregarse al otro en el ver en el otro el par moral y eso es lo que hoy día hace veinte años que dejó no menos como unos siete años dejó de existir siempre insistió con los médicos y con las enfermeras la ética de la virtud entonces con esto quiero decir que el elemento importante para la humanización es la ética tu comportamiento tu conducta tu forma de ser tu acto de vida tu forma de sentir al hecho pensando que mañana vas a estar en esa cama sufrir con un ventilador o seguramente con una diálisis y ese día yo quiero que me atiendan como hoy yo debo atender a mis pacientes completamente de acuerdo hace días cuando nosotros nos reuníamos planteábamos puntos como eso cierto los modales el respeto son cosas que tenemos nosotros desde nuestra crianza y es lo que tenemos que aportar esos elementos que traemos inmersos en nosotros mismos pero cuando somos seres éticos en nuestro comportamiento pues se va a notar muchísimo más cualquiera de las acciones que vamos a elaborar hablamos de los elementos ahora quisiera que planteáramos qué estrategias se pueden promover para que se mejore esa atención humanizada en los servicios de salud y que esto impacte en la calidad de la atención pues Adrián digamos que hay varios elementos que se pueden tener en cuenta las instituciones tienen que ponerlo como parte de su agenda de trabajo sí pero ahí es importante que comprendamos que yo no puedo darle al otro de lo que no tengo yo y una rama de la filosofía que es el humanismo siempre ha hablado de cultivarnos a nosotros mismos cultivar nuestro espíritu y ese cultivo se hace a través de las humanidades entonces la formación humanista es importante y no es suficiente en los pregrados es decir si uno mira un currículo en las universidades del mundo las humanidades tienen muy poca carga de créditos y se suelen ver como la costura del currículo por los estudiantes entonces se les resta importancia a la formación y cuando se termina la formación de pregrado o posgradual los profesionales suelen terminar con su formación humanista entonces las instituciones tienen que fomentar espacios de formación humanista para trabajar en la humanización a nosotros los profesionales de salud nosotros hemos aprendido de manera algorítmica tiene dolor precordial sí o no tiene cambios en el electrocardiograma sí o no respira no respira sí o no y cuando nos toca romper el esquema algorítmico nos cuesta porque la humanización no se presenta le dice los derechos al paciente los deberes no va más allá de eso ¿sí? entonces ahí es importante que mantengamos la formación humanista en el ejercicio profesional y las instituciones propiciar esos espacios pero yo también en mi autonomía profesional buscar los espacios de formación humanista cultivarme a mí misma a través de las de las humanidades el arte nos humaniza la literatura la pintura la música el cine eso nos humaniza importante también tener en cuenta el autocuidado porque si yo llevo en un turno 36 horas no he comido no he dormido tengo sed no tengo elementos de protección personal tengo 80 pacientes en la unidad en urgencias dos auxiliares pues ¿cómo voy a ser humanizado si es que estoy agotado? ¿no? y en la actualidad se han incluido términos llevamos más o menos una década hablando de la angustia moral la angustia moral son esos sentimientos de los profesionales de salud cuando se ven enfrentados a problemas éticos o morales donde se les creen que tienen que hacer lo que ellos no consideran adecuado y hay publicaciones que muestran que la angustia moral puede llevar a un profesional a burn out entonces el acompañamiento a los equipos en la toma de decisiones críticas con problemas éticos es importante por ejemplo en las unidades de cuidado intensivo en las unidades de cuidado intensivo las tomas de decisiones con problemas éticos no debería ser de los médicos únicamente debe ser un equipo interdisciplinar los médicos los enfermeros los fisioterapeutas la nutricionista y ahora instituciones además que los bioticistas funcionamos como interconsultantes así como se interconsulta el cardiólogo el neumólogo los bioticistas llegan al terreno a la unidad de cuidado intensivo a analizar los casos con el equipo que lo vive entonces ese acompañamiento también es importante y quiero resaltar el tema de la armonización de los equipos de trabajo ustedes pueden buscar la literatura como menciona la importancia de la comunicación entre el equipo si un equipo no está armonizado eso va a impactar de manera negativa en la atención del paciente entonces nosotros no podemos hablar de humanización con el paciente si entre nosotros no tenemos adecuado relacionamiento si soy un mal colega si soy un mal compañero de trabajo si no entiendo a mi compañero si no no ayudo en las cosas que se requieren de un trabajo en equipo pues la humanización termina siendo algo por allá etéreo y adicional nosotros como profesionales de salud y enfermeros debemos generar rutinas de autocuidado mucho más quienes trabajan en áreas de angustia moral como las unidades de cuidado intensivo por ejemplo los servicios de urgencia los servicios de oncología los programas de cuidados paliativos y el autocuidado en nosotros es importante por ejemplo voy a hablar lo que se habla es de la salud mental y lo que trabajamos mucho en cuidados paliativos y es comer bien dormir bien actividad física hidratarse bien hacer actividades lúdicas el contacto con la naturaleza las actividades sociales porque eso sí impacta en el relacionamiento con el otro digamos que hay como hay varios elementos en los que yo puedo trabajar desde mí mismo pero otros que requiero también un acompañamiento institucional me parece muy bien el planteamiento que nos realiza esa triada entre el apoyo la armonización y el autocuidado abarca demasiadas cosas de lo que es nuestro diario vivir en el momento en el que trabajamos y nos relacionamos con las otras personas con nuestros compañeros con los pacientes y con sus familiares doctor ¿qué estrategias nos propone? ¿qué estrategias yo creo que la gente Viviana ha dicho muchas y todas las estrategias que podemos tomar doctor lo estamos escuchando un poquito bajito para que una de las estrategias que yo planteo y que es parte de la experiencia que he tratado de que en las unidades de cuidados intensivos exista son las rondas de biética estas rondas de biética nos van a llevar a nosotros a hablar con el intensivista y con la jefe de forma bioética sabiendo que la bioética es la argumentación de la ética pero con fundamentación científica en una reunión que tuve esta semana con médicos de cuidados con el comité de bioética de la AMSI esta semana preguntaban bueno pero ¿cómo hacemos nosotros para que el intensivista se enamore de la bioética porque hay una confusión entre ética y bioética porque la bioética aparece en los años 70 la ética aparece 400 años antes de Cristo pero la bioética aparece a raíz de la biotecnología y de la biomedicina entonces lo que uno hace en la unidad de cuidados intensivos es manejar biotecnología y manejar biomedicina pero ¿cómo hago yo para meter la moral la ética la buena actitud bueno argumente con fundamentación científica la bioética que es lo que nos une a nosotros en ese momento bios vida ética conducta comportamiento entonces ese elemento forma parte de lo que llamamos nosotros en la bioética la injusticia sistémica ha habido una injusticia sistémica en parte de la formación lo decía ahora a la jefe Viviana con respecto a las humanidades hombre no existen y es cierto en los currículos de formación las humanidades como tal entendiendo que las humanidades van desde las ciencias sociales que nos permiten a nosotros entender la antropología de la persona que está entendiendo entender la pluridimensionalidad de la persona que está enferma entender el psiquis el cómo pensaba el cómo sentía y el cómo piensa y cómo siente ahora su familia entonces esa injusticia sistémica que le llamo nos ha llevado a nosotros a esa a esa frialdad y a esa apatía que únicamente la podemos despertar cuando cuando podamos encontrar y entender que hay dos manos y que esas dos manos se unen y una mano se llama ética y la otra se llama ciencia que era lo que tal vez Potter quería darle entender a la gente cuando decía creen puentes ¿sí? puentes entre la vida y la conducta entre las bios y la ética y cuando ustedes creen esos puentes ustedes van a lograr entender de que no hay división en el mundo de que no hay dualidad en el mundo sino simplemente el ser humano es uno solo ¿no? eso es uno de nosotros en la sociedad de cuidados y presidios entonces las rondas de bioética tienen que existir en esa forma en una forma ética y científica como un ejemplo si yo paso ahorita mi ronda con la jefe y con mis auxiliares y con mis presidentes mi pregunta sería doctor usted lo tiene en ventilación mecánica pero bueno muéstrenme el monitoreo que usted le está haciendo de la presión pico oye presiones pico de 40 presiones pico de 38 presiones pico ¿y desde cuándo viene así? no doctor no sé a mí me entregaron el turno y estaba con presiones pico pero ayer estaba igual y pasado mañana entonces la pregunta mía es usted cree que es ético lo que está haciendo usted cree que eso que está pasando si usted lo vio ayer y no lo corrigió es ético es la conducta científica mía ¿qué nos dice la ciencia nosotros con relación a las presiones pico para evitar un parotrauma? y si está diciendo doctor maneje presiones pico por lo menos en 30 ¿ok? o por lo menos maneje controla el volumen corriente para evitar un parotrauma ¿sí? esa es ciencia pero es ética es decirle doctor las cosas hay que hacerle las cosas hay que hacerle con fundamento usted tiene conocimiento por eso vuelvo a la ética de la virtud ¿ok? usted tiene conocimiento sea un virtuoso moral y sea un virtuoso intelectual entonces unir la ciencia con la ética es el secreto y el elemento a través del error de la vida y doctor lo lo que usted nos plantea dentro de esta estrategia de realizar ronda de bioética es muy importante porque no se puede pretender solucionar en una junta cuando la citan toda todo lo que ha sucedido en semanas de atención en un paciente sí tomar decisiones en un solo momento en el que varios se reúnen cuando todo el proceso de atención ha requerido de decisiones y de actuación y de trato humanizado y de adecuada información entonces es muy importante que se tenga en cuenta a hacer rondas de bioética dentro de los servicios me parece muy acertado y quisiera plantear o que vislumbráramos ese panorama de la humanización de la atención en salud en el fin de vida ¿qué nos espera? ¿cómo vamos? ¿cuál es el panorama que estamos viviendo en el tema de fin de vida? yo Adriana quisiera decir que tenemos en la actualidad en el país y en el mundo un problema serio con la humanización en general el tribunal de ética de enfermería reportaba hace un mes que el 95% de las quejas y demandas en el tribunal son por deshumanización eso ya nos genera una alerta de que está sucediendo en la atención en general ¿sí? si lo miráramos en fin de vida es más crítico porque históricamente en el mundo nos han formado para ver la muerte como un fracaso profesional entonces le tenemos miedo a la muerte a manejar todo lo que genera eso porque vemos la muerte solamente como el cese de funciones biológicas pero cuando entendemos la muerte como algo social y antropológico que además tiene alrededor ritos y costumbres y todos muchos temas antropológicos pues nos trae mayores retos en la atención y en la actualidad con tanta tecnología ustedes en la unidad de ecuación intensiva lo viven a diario ECMO monitores bueno o sea es que tienen todo para mantener a una persona viva así no haya pronóstico eso a lo que nos lleva es que tenemos que replantearnos cómo hacemos el acompañamiento en la muerte desde lo humano desde lo social entendiendo todo lo que hay alrededor de la muerte y entendiendo que no es un fracaso profesional fracaso sería si el paciente se muere porque yo administré una sobredosis de un medicamento eso sí es un fracaso profesional porque aceleré el momento de la muerte pero cuando vemos la muerte que suceda en el momento que tiene que suceder sin acelerarla y sin retrasarla sino que de manera natural en el momento que tenga que suceder yo puedo acompañar al paciente y a su familia y hay muchas formas de hacerlo también inclusive están todas las guías y los consensos de acompañamiento en el fin de vida cosas tan sencillas como permitir la visita de la familia en la actualidad hay restricciones en las unidades de cuidado intensivo para las visitas pero yo no le puedo decir a un paciente toca que toca que se muera de tres a tres y media que es cuando son las visitas sino que si el paciente a las tres de la mañana pues tengo que permitir yo el acompañamiento de la familia hay un fotograma muy bonito del hospital de barcelona donde muestran a los enfermeros llevando a un paciente con condición terminal a que vea el mar porque era su último deseo con todos los mecanismos para hacerlo eso es humanizar el momento final la pandemia nos dejó muchas enseñanzas al respecto fueron las enfermeras israelitas durante la pandemia las primeras en utilizar tecnología en los pacientes que iban a morir o que se iban a entubar por COVID y ellas a través de videollamadas y demás permitían que la persona hablara con su familia fueron las enfermeras las que hicieron eso entonces tenemos que apoyarnos de todas esas herramientas para acompañar nos tenemos que formar si nosotros habláramos de cuidados paliativos a veces vemos los cuidados paliativos solamente como grupos especiales por allá que vienen cuando el paciente ya como que nadie sabe qué hacer pero la OMS lo que nos invita es que cualquier profesional de salud se tiene que formar en cuidados paliativos desde lo básico independiente del área en la que usted trabaje y en el nivel de atención en el que usted esté más aún ustedes en la unidad de cuidado intensivo que viven la muerte de manera cotidiana y frecuente en la humanización del fin de vida también tenemos que entrenarnos en la comunicación de malas noticias una mala noticia se tiene que saber entregar mis queridos colegas muchas veces se entrega una noticia muy mal entregada yo he visto maneras catastróficas de entregar malas noticias hay protocolos para entrega de malas noticias en oncología y en cuidados paliativos se maneja mucho el protocolo Spikes entonces uno dice bueno tenemos que entrenarnos porque la entrega de malas noticias es un arte y en eso inclusive hay una plataforma que ustedes pueden consultar en Google que se llama Vital Talk donde tienen cursos online de formación en entrega de malas noticias para profesionales de salud y tenemos que buscar los apoyos apoyarnos en las otras áreas psicología trabajo social psiquiatría para esos momentos y además tenemos que dejar de medicalizar la muerte si nosotros miráramos antes cómo se moría dónde morían las personas en su casa si a mí me preguntaran dónde me gustaría morir a mí me gustaría morir en mi casa rodeada de lo que me genera familiaridad de mis cosas de mi cama de mi familia de mis mascotas pero morir en un hospital los hospitales no están condicionados para acompañar a morir a las personas ¿quiénes quiénes deberían morir en los hospitales? claro lo agudo lo que lo que el trauma la complicación pero la enfermedad crónica de larga data deberíamos poder apoyar eso en casa ¿no? y si ya un paciente va a morir en la unidad de cuidado intensivo hay algo que nosotros trabajamos desde salud mental y psiquiatría que se llama la relación de apoyo de ayuda el toque terapéutico tomar la mano de un paciente acompañar a la familia y nunca olvidar la espiritualidad comprendiendo que la espiritualidad no es sinónimo de religiosidad y un paciente me puede decir no creo y no porque no cree entonces yo lo voy a dejar morir allá solo o me puede decir yo quiero que me acompañe a ser un padre nuestro y no decirle yo no creo entonces rey si usted es solo sino es acompañar en ese momento al paciente y para cerrar hay una misión muy importante en las unidades de cuidado intensivo y eso de subirle digamos los los la inotropía a un paciente en la ventilación mecánica al máximo en el cambio de turno para que no muera una persona eso tenemos que dejar de hacerlo muchachos porque estamos medicalizando ese momento y yo creo que si uno se pone en el lugar del paciente y su familia a mí no me gustaría que pasara eso con mi papá con mi mamá conmigo mismo entonces hay que poner límites y si el intensivista dice jefe súbale a los máximos que pena doctor yo no voy a hacer eso porque recuerden que tenemos un deber deontológico que lo dice el código el el código internacional de enfermería y nuestro código deontológico y es que somos abogados de los pacientes y nosotros somos la voz del paciente entonces nosotros decimos no esto no lo podemos hacer esto está mal revisemos como aquí mediamos esto pero no entonces es ejecutar un poco de cosas que van en contra de la moral eso básicamente demasiado valioso todos esos aportes que nos realiza porque es la realidad a la que nos vemos enfrentados muchas gracias doctor Rubén gracias estaba estaba pensando ahora en la unidad de crónicos donde de pronto las patologías crónicas terminales irreversibles tienen un fin y es doctor perdón se escucha muy lejos si puede acercarse un poquito al micrófono muchas gracias estaba pensando ahora en que las unidades de crónicos son unidades donde de pronto la gente espera que la persona que está ahí vámonos en las unidades de cuidados paliativos también se puede esperar que el fin de esa persona sea morir en las unidades de cuidados oncológicos pensamos que las personas que están ahí pues posiblemente su fin será morir pero en las unidades de cuidados intensivos entonces son cuatro espacios donde el único espacio donde nosotros no esperaríamos que muriesen las personas serían las unidades de cuidados intensivos y de hecho en las unidades de cuidados intensivos la mortalidad en este momento puede ser de 15 en las muy buenas unidades de cuidados intensivos de 12% algunas del 20% o sea que el 75% 85% van a salir vivos ¿con qué calidad de vida van a tener? pues bueno eso es otro capítulo que tendríamos que hablar pero las unidades de cuidados intensivos esos años eran la antesala de la muerte o sea era un temor entrar en las unidades de cuidados intensivos hoy las unidades de cuidados intensivos son una oportunidad para vivir una oportunidad para seguir viviendo ya lo que tenemos es que mirar cómo es que estamos haciendo las cosas para ese 15% o para ese 20% de pacientes que van a fallecer ¿cómo fallecen nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos? en Bruselas en el año 2003 2006 se hablaba de la muerte técnica hoy día los pacientes que mueren en las unidades de cuidados intensivos mueren con lo que llamamos nosotros muerte técnica mueren llenos de catéteres con máquinas de ventilación metánica con PIG bueno instrumentalizados totalmente e invadidos esa es una forma de morir esa es una forma técnica si yo caminar ahorita por un pasillo de una unidad de cuidados intensivos de las cuales ustedes viven todos los días y yo veo un paciente con sepsis y pregunto jefe ¿qué apache tiene? ah no doctor tiene apache de 35 y tiene más de 65 años la probabilidad de vida de ese señor es muy poca y si adicionalmente le digo bueno ¿cuánto tiene el sopa de hoy? me dice no doctor pues está pegado de neotrópicos está con 6D está con problemas de transaminases está con problema renal y fuera eso tiene problema neurológico entonces yo le digo la calificación es como de 2 entonces este paciente está en falla orgánica múltiple entonces la pregunta es ¿qué vamos a hacer? si está en falla orgánica múltiple no le funciona el corredor sino le funciona con un cito el hígado la parte metabólica ¿qué le hacemos? entonces ahí es cuando empiezan nuestras decisiones y ahí es cuando comienza nuestro entender el final de la vida todos tenemos un proceso biológico de mano todos tenemos un proceso de irreversibilidad de irrecuperabilidad y de intratabilidad y cuando nosotros entendemos eso que nuestra ronda biológica en el paciente con sepsis severa con choque séptico entonces ustedes saben que no hacemos ese paciente tiene 85% 90% de probabilidades de un entonces es cuando nosotros empezamos a hacer ajustes seguramente adecuar el manejo racionalizar el manejo partiendo de lo que es bueno de lo que es sano para el paciente entendiendo que el proceso biológico de muerte sea serio y que no somos nosotros los que tenemos que prolongarlo y que no somos nosotros los que tenemos que decir bueno está en falla multisistémica pues llamemos el nefródago para que le haga diálisis entiendan pero yo sigo al siguiente cubículo y en el siguiente cubículo encuentro un paciente con diagnóstico de cardiopatía isquemia y pregunto ¿y este paciente cuántas hospitalizaciones ha tenido durante el último mes? no doctor esta es la cuarta hospitalización y el diagnóstico es una insuficiencia cardíaca congestiva ¿y qué fracción de inyección tiene? no doctor la última que hicimos fue un eco trasosofágico y me salió en 25 ¿y cómo lo tiene? con inotrópicos doctor lo tenemos topa y robusta porque tenemos buena contractilidad y además ya no ya no está ordinado y fuera de eso el pulmoncito le tomamos la radiografía y está congestivo ok y está hipofundido ¿cierto? entonces si yo entiendo que un paciente en palla cardíaca con una cuarta hospitalización tiene 75% de probabilidades de irse y está con una fracción de inyección de 20 y está colgado de inotrópico si no me está ordinando y tiene un lactato alto eso es ciencia ¿y qué es lo ético? ¿el ético de ese ser lo que yo estoy haciendo con el de más inotrópico? no doctor estamos pensando aquí con el cardiólogo llevarlo a eco no no va no va entonces ahí es cuando nosotros en la parte humana en la parte ética pero muy científica tenemos que entrar a racionalizar las cosas ¿para qué eco? no doctor porque es eco porque encontramos que está fuera de eso está hipercárnico y entonces necesitamos bajar el CO2 y fuera de eso ya lo tenemos con PIB de 100 no 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 con PIB de 100 lo está desintrofizando lo está colapsando los arrebros le está produciendo telectasias y ahora me lo quiere llevar a eco por favor entonces ahí es donde entra el razonamiento ético punto con el razonamiento ético y ahí es cuando yo tengo que empezar a pensar realmente en el final de la vida y entender que ese 80% que me va a salir de la unidad de cuidado de individuos sale porque el tratamiento curativo que le estamos dando sale pero ese 15% mis queridas jefes y mis queridos doctores y los sal por ahí hay que residenciarlos y hay que individualizarlos y ahí es cuando yo empiezo a entender el fin de vida entonces ya deja de hablar uno tanto con el fin de vida y que no que yo no lo entiendo y que qué será y que yo no lo dejo morir sí es simplemente doctor porque usted no ha entendido que todo ser humano sí tiene el proceso natural hay dolor y hay sufrimiento en la vida hay dolor sufrimiento y duerme y muerte es parte de esa triada que nosotros tenemos que entender en el final de la vida en un paciente irreversible irrecuperable e incatable último paciente que veo en mi ronda un paciente con ventilación mecánica la primera pregunta es jefe ¿cuántos días llevan ventilación mecánica ese paciente? y lo dice y lo dice el residente con mucho orgullo doctor llevamos 12 días de ventilación mecánica ah y ya le hicieron el huequito ¿qué le hicieron la tratosomía? sí doctor le hicimos tratosomía temprana porque el protocolo dice que a los 10 días doctor ¿o se le parece ético que la ciencia está diciendo que cuánto tiene que durar un paciente de ventilación mecánica y cuál es el promedio de la ventilación mecánica? ah doctor 96 horas ¿cuánto lleva este? no me dice son 4 días y eso no lo estoy diciendo yo entonces ¿qué hicimos nosotros para que ese paciente llegue a esa ventilación mecánica prolongada? ¿y sabe qué viene después de eso? el diagnóstico del paciente crítico crónico y nos sentimos orgullosos diciéndole ¿y saben una cosa? que ese paciente crítico crónico tiene más probabilidades de morirse y más probabilidades de ser y más probabilidades de desnutrición y más probabilidades de ser un paciente con neuropatía post-ventilación mecánica etcétera ese es el tercer paciente que viene a RON ¿dónde está lo humano? ¿dónde está lo científico? doctor F es ciencia yo sé que es ciencia pero es humano lo que hicimos cuando yo sé que científicamente tengo que empezar a extubar a mi paciente o a desticarlo por lo menos 4 o 5 días porque si está en 4 o 5 días no manejo a su paciente con ventilación mecánica perdón va a llegar a su paciente entonces el fin de vida es un comienzo de entender la vida en la vida que pueda ser muchísimas gracias doctor finaliza usted con unas palabras muy disientes y muy valiosas para tener presentes este espacio nos ha permitido presentarles a todos los participantes un poco de lo que es y de lo que debería ser la aplicación de la bioética en la atención y en los servicios de salud muchísimas gracias por la participación doctor Rubén enfermera y profesora Viviana muchísimas gracias por estos valiosos conocimientos que nos compartieron en la noche de hoy muchas gracias muchas gracias a ustedes muy buenas noches para todos no yo estoy feliz esto era una deuda que tenía doctor Camargo un gustazo verlo mi querida Viviana mi compañera mi partner de trabajo yo creo que con el doctor Camargo hace como unos dos tres meses en el congreso de Pereira me regañó y me dijo que pasa que las enfermeras no están en bioética qué pasa que no se abordan los temas de bioética qué pasa que las salas de bioética no se llenan y entonces llego a la universidad y me encuentro con Vivi Vivi Juliet qué pasa con la bioética en el posgrado y cómo estamos viviendo la bioética en las unidades de cuidado intensivo y pienso que esta deuda debía ser saldada en una semana de la enfermería crítica como el doctor sabe pues cada cada parte o cada comité tiene una semanita y en la semanita tratamos de abordar los temas y pues muy linda la fisiología y muy linda las actividades pero pues bueno toca abordar estos temas Adriana hace parte del comité de enfermería estudia la maestría en bioética así que quién mejor para tomar esta decisión yo en el chat encuentro una serie de preguntas una serie de comentarios de agradecimiento y alguien nos decía muy necesarios estos temas en nuestro quehacer diario pero pues yo antes de cerrar esta semana de la enfermería quisiera que en unos cortos minutos me respondieran una pregunta que en este momento me atiña mi corazoncito y es que listo estamos enfrentándonos con el tema de inteligencia artificial y estamos enfrentándonos con el tema sí claro yo amo la tecnología hay muchos muchos temas de monitoreo que hoy en día uno los necesita hace poquito fue la semana de la CEPCIS dijimos no se puede seguir haciendo valoración solo a punta de tecnología si no volvemos a tocar al paciente pero seguimos con la inteligencia artificial en las aulas de clase seguimos con la inteligencia artificial ahora enmarcada dentro del proceso de atención en salud y solo me atiña una pequeña duda y quisiera pues hablar con este par de expertos a los cuales admiro profundamente y es ¿cómo creen que podemos abordar esta inteligencia artificial? ya está metida en nuestras vidas o sea ya no la podemos sacar ya no podemos echar para atrás pero ¿qué podemos hacer para que esta inteligencia artificial no interfiera en este proceso de humanización o ¿cuáles serían las estrategias para que esta inteligencia artificial no quite esta parte humana que hoy estamos intentando rescatar desde la humanización y la bioética descrita ya por ustedes como pues ya un poquito más a fondo a nivel conceptual pues Juliet hay un tema importante y es que antes de la inteligencia mal llamada inteligencia porque ni inteligencia ni artificial pero antes de eso teníamos un problema serio con el tema de la tecnificación donde desde ya el uso del aparato nos ha llevado a deshumanizarnos yo siempre doy un ejemplo y es el tema de estas conexiones remotas en clases por ejemplo cuando las cámaras están apagadas una forma de humanizar un encuentro de estos es que yo pueda ver al otro reconocerlo a través de la pantalla entonces ya veníamos con una deuda importante en el uso de la tecnología la tecnología no es mala lo malo es cuando centramos la atención en el uso del dispositivo y olvidamos a la persona hay muchas publicaciones donde nos invitan a que la tecnología sea un potenciador de nuestra inteligencia y de la humanidad y ese potenciador es que qué cosas puedo dejarle a la tecnología pero lo que tú dices yo no puedo dejar de valorar un paciente yo no puedo perder eso ni de escuchar ni el contacto visual entonces ya veníamos con ese déficit que nos ha llevado el uso inadecuado de la tecnología el año pasado en el mes de abril en JAMA se publicó un artículo donde compararon respuestas de un chat box frente a como respondían profesionales de salud a unas preguntas de personas las personas la misma pregunta la contestaban los dos digamos grupos y el paciente no sabía quién le estaba contestando al final ellos tenían una rúbrica donde evaluaban la calidad de la respuesta empatía la comunicación y el 70% de las personas evaluaron de mejor manera al chat box que a los profesionales eso genera sorpresas porque no siempre nos está hablando que seguimos teniendo dificultades en la comunicación con el otro ¿no? y nos lleva a retos y entonces llega la mal llamada inteligencia artificial y entonces en un deslumbre donde ahora todo se pregunta es a la inteligencia artificial más o menos hace algunos años Emily Bender que es una filósofa acuñó el término de loros estocásticos para la inteligencia artificial y es que la inteligencia artificial imita el lenguaje nuestro de acuerdo a lo que se le ingrese ¿sí? y yo tengo que tener precaución con lo que le ingreso hay una publicación de hace dos meses donde le preguntan a Gemini ¿cuántas piedras debo comer al día? y Gemini contesta para usted mantenerse sano debe comer una a dos piedras si una persona que no tenga conocimiento y dice eso me lo dijo la inteligencia artificial vamos a comer piedras entonces ¿qué es lo que le estamos ingresando de información ha hecho? la OMS tiene una guía del uso de inteligencia artificial en salud y se han hecho en la actualidad publicaciones por ejemplo con los principios de las cuatro P's para el uso de inteligencia artificial en salud prudencia precaución un tema también de justicia social porque no todo el mundo puede acceder a ello entonces la invitación es sí estamos en esto y se va a quedar eso es claro pero cuál es la precaución que yo tengo en el uso y tengo que darle más potencia a lo humano que a lo tecnológico y así voy a resaltar otras cosas y que sea la tecnología y el uso de la inteligencia artificial una herramienta más no el centro en la atención y pues que no tenemos que comer entero porque es que ahora todo lo que nos llega lo vamos descargando y lo vamos a usar gracias doctor estaba pensando que la inteligencia artificial digamos es como el punto que tratamos ahora que es que nosotros venimos tratando inteligencia artificial desde hace más de 50 años un ventilador mecánico es inteligencia artificial porque ese ventilador mecánico nos está dando a nuestro paciente los algoritmos matemáticos que un bioingeniero realizó dentro de esa máquina y esos algoritmos matemáticos que son ecuaciones que se cruzan de acuerdo a la información que nosotros le estemos dando eso es un ventilador entonces hoy día hablamos de la inteligencia artificial y pensamos únicamente que es si es el chat médico entonces es el médico el que va a hablar de eso pero hay otra parte importante en la inteligencia artificial que se llama la data base si nosotros no tenemos una data base si lo suficientemente pura que pueda generar esas conexiones y dar los algoritmos que nosotros queremos en el momento que se busquen se pierde si nosotros cogemos la data base de nuestras unidades de cuidados intensivos y empezamos a guardarlas y entonces miremos esto la discrepancia que hay en los valores que para nosotros representan críticos ejemplo un paciente se debe transfundir con hemoglobina menor de 7 ¿cierto? pero entonces ¿por qué lo transfunde usted con hemoglobina de 8 y por qué lo transfunde usted con hemoglobina de 10 entonces ¿cuál es el valor correcto? ese valor correcto es una data base que todos tenemos que dar si nosotros cogemos 20 médicos y les decimos doctor ¿con qué valor de hemoglobina lo va a transfundir? yo lo transfundo con 7 el otro con 8 el otro con 9 el otro con 10 pues usted se imagina realmente cuál va a ser la información que se va a tener es un cruce de información que no va a ser lo que nosotros sabemos que es que todos los pacientes que vienen con hemoglobina de 10 vamos a tener a revisarlos pero no los vamos a transfundir porque le vamos a generar problemas entonces para nosotros en cuidados intensivos la data base va a ser muy importante porque nosotros manejamos números nosotros somos totalmente numéricos nosotros manejamos cifras nosotros manejamos cálculos entonces cualquier decisión que una máquina o una inteligencia artificial nos pueda dar tiene que tener una base de datos totalmente comenzada cosa que los algoritmos puedan interactuar y poder dar los resultados veo que en cuidados intensivos por lo menos la inteligencia artificial parte de la inteligencia natural es la inteligencia la que va a estar en la inteligencia artificial no nos deslumbremos con que es una máquina la que piensa no la máquina piensa lo que yo pienso y lo que yo quise montarle a la máquina esa máquina lo va a decir que podría aportar bueno doctor Camargo y mi querida profesora Viviana muchísimas gracias Adriana también gracias por ayudarme a organizar este conversatorio desde hace tres años se firmó un documento de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva con la World Federation of Critical Care donde nos dan para hoy 26 de septiembre el día mundial del personal que trabaja en las UCI o sea hoy es el día mundial del intensivista cierto y gracias de verdad porque cierro este día y cierro estos tres días académicos dándole un valor y un vuelco gigantemente grande ¿sí? a lo que nosotros como personal de UCI hacemos al doctor Camargo muchísimas gracias por ese cariño por ese respeto que siempre hemos recibido de su parte hacia esta disciplina de enfermería ¿sí? a Viviana gracias por mostrarnos que hay otras otras facetas del enfermero donde también estamos explorando que es la bioética ella es apasionada y así como habla habla todo el tiempo de la bioética Adriana felicidades por asumir un nuevo reto para enfermería nos dejan muchos comentarios importantes en el chat gracias a las personas de Medellín Bogotá Bucaramanga Perú México Ecuador bueno hemos tenido una participación bastante amplia y bueno yo no sé darle las gracias a Viviana darle las gracias al doctor Camargo gracias a todas las personas que se conectaron estos tres días me siento profundamente complacida porque la conexión fue más y mejor de lo que esperaba pero sobre todo qué orgullo me produce ver cómo cómo enfermería avanza a pasos agigantados explorando siempre lo mejor para esa 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 parte deontológica que dice Vivi y es ese ser nuestro que decidimos ejercer con mucho amor y con mucho cariño pero también con mucha inteligencia con ese conocimiento con esas habilidades pero que tienen que ir de la mano de verdad con el sentido humano somos una disciplina no sólo de ciencia como decían ellos sino desde componente humano y pues trataremos de forzar o de aportar más bien desde estas agremiaciones o capítulos hacia la academia y hacia la parte clínica ese granito de arena para hacer que este tipo de actividades de humanización de bioética de pronto sean más fuertes en nuestro diario vivir y con eso seguramente ese sentido humano que tenemos se sigue combinando con esa ciencia que tanto amamos Alejandro que está atrás de toda esta bambalina infinitas gracias Alejo por la paciencia por acompañarnos por mejor dicho aceptarme hasta los cambios a última hora pero bueno Adriana Lina y hoy voy a mencionar a todos los que participaron Janier Wilmar Kelly Sebastián André Alex Paola Lorena Hernando y Jennifer porque nos dieron un brochazo de lo maravilloso que se siente ser enfermero feliz día del intensivista para todos gracias doctor Camargo gracias Viviana y gracias Adriana por cerrar con broche de oro esta semana de la enfermería crítica muchas gracias a todos y una feliz noche feliz día gracias a todos que descansen gracias a ustedes feliz noche gracias a todos